¿Dónde está el grupo Mazalera? ¡Levanta la mano! ¡Arriba la gente chinglayo! ¿Dónde está el varón de Mazalera? ¡Salud! Esta es... Una más Esta canción me llega Dímelo Me llega a lo más profundo de mi corazón José Deira Edilneira Está sonando tu grupo Corazón C Son, son, son Mi amigo Diego Granda El aceite del delay Polería Campos Ya no puedo más Esa pena que me mata día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu partida Madre mía Soledad y triste soy Esperando que tú vuelvas a mi lado Te perdonaré No me importa si me atas de ganado Ya no puedo más Y esa pena que me mata día a día a día Y esa pena que me mata día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu partida Madre mía Solo en gris de soy Esperando que tú vuelvas a mi lado Te perdonaré No me importa si me atas de ganado Te lo pido Regresa por favor Que me mata la pena por tu amor Ven así de este pobre corazón Que me enamorirá si tú no estás Te lo pido Regresa por favor Que me mata la pena por tu amor Ven así de este pobre corazón Que de pena morirá Si tú no estás Mi amor No me importa Si me engañaste Una, dos, tres, cinco, diez, cien veces No me importa Yo te perdono porque te amo Vuelve a mí y no me dejes Y si te vas con él Enfócalo con él Llévanos a los dos Llévanos a los dos Ya no puedo más Esa pena que me mata día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu partida Madre mía Solo y triste soy Esperando que tú vuelvas A mi lado A mi lado Te perdonaré No me importa Si me hayas Engañado Ya no puedo más Esa pena que me mata día a día Es grande el dolor Que me ha dejado tu partida Madre mía Solo y triste soy Es llorando que tú vuelvas A mi lado A mi lado Regresa por favor Regresa por favor Que me mata la pena Por favor Ven a auxilio ese pobre corazón Que de pena morirá Si tú no estás Música ¿Dónde está la agenda de Tucumán? En dignidad Son los sentimientos Víbranos Un solo corazón Esperador Salud Salud Y nos vamos a Piura Ahí vamos Ahí está Con Flores Por los Saison Ice ¡Lenny Mina! Salud para aquí Para la gente Por los Saison Ice Para Lenny Mina Y para las chicas Que saco saludo Mira como mueve Como se mueve Mira como mueve Como no mueve Mira como mueve La cintura La cintura Dale ramas Una pena Mueve para no Dale ramas Una pena Mueve para no